Yarda menos 35, patea Frailes, inicia el encuentro. Primer down, yarda menos 36, izquierda. Segundo down, yarda menos 42, izquierdo. Pase completo. Primer down, yarda 47, derecho. Izquierdo, 26 positivo, primer down. Pase, interceptado. Primero izquierdo, yarda menos 28. Central, segundo down, yarda menos 23. Pase completo. Tercer down, yarda menos 35, central. Pase rebre a final. Pase rebre a final. Pase entre, בס stay. Pase rebre a final. Primer down, yarda menos 39 de izquierda. Carreras. Segundo down, yarda 42 menos 42. Pase, completo. Número 32, yarda 46, derecha menos 46, derecha. Pase, completo. Pase, completo. Pase, completo. Pase, completo. Tercero, menos 35 izquierda. Pase, completo. Pase, completo. Pase, incompleto. Izquierdo, cuarto, da un menos 35. Primer down para burros, yarda 22, derecho. Después de un castigo de burros, repite primer down, yarda 33, derecho. Primer down, yarda 13 izquierda. Derecho, yarda 12, segundo down. Derecho, yarda 12, segundo down. Pase, punto extra. Muy bueno. Muy bueno. Menos 35. Menos 35. A patear burros, blanco. Chicó. Primer down, yarda menos 40, derecho. Derecho. Pase, completo. Pase, completo. segundo down. Izquierdo, pase completo, segundo da un derecho, yarda 38, pase, incompleto, segundo, central, menos 44, base, incompleto, tercero, menos 44, izquierdo, base, completo, cuarto da un, yarda 44, positivo, a despejar, frailes, primer da un para burros, yarda, menos 10 izquierdo, base, completo, segundo da un, menos 17 izquierdo, carrera, izquierdo, yarda, menos 18, castigo, menos 14 izquierdo, tercer da un, yarda 41 izquierdo, primer da un, carrera, yarda 30 positivo, central, primer da un, base, completo, primer da un, yarda 19 izquierdo, positivo, izquierdo, 20, segundo da un, base, completo, central, yarda 4, primer da un, yarda 4, derecho, segundo da un, lado derecho, segundo da un, yarda 19, castigo,�� Pase Incomplete Cuarto down Gol de campo Y ahora 5 centrales Menos 35 A patear burros blancos Kikos Derecho primer down Garda menos 26 Pase Completo Derecha 31 Segundo down Menos 31 Tercer down Garda 33 Derecho Pase completo Garda 38 Derecho Primer down Para Fraile Pase Y ahora da 14 Izquierdo Primer down Derecho Derecho Segunda yarda 9 Pase 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 Carrera Derecho Garda 5 Tercer down Garda 4 Derecho Pase Pase completo Incompleto 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 Segundo 13 Central Pase 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 Cuarto, primero, central Cuarto, yarda, uno, central Primer down, menos cinco, central Burros blancos Segundo down, yarda, menos Seis, central Pase Incompleto Tercero, menos cinco, derecho Pase Incompleto Central, yarda, menos cinco, cuarto down A despejar Izquierdo, yarda, 30 primer down, fraile Pase Incompleto Segundo, 31 izquierdo Barrera Yarda, 31 izquierdo, tercer down Cuarto down, yarda, 32 izquierdo, gol de campo Es Malo Primer down, menos 32, derecho Yarda, 33, izquierdo Yarda, 33, izquierdo Segundo down, yarda, 30 derecha Pase Incompleto 30, 30, derecho, tercer down 30, derecho, tercer down Izquierdo Pase Incompleto Pase Segundo, izquierdo Menos 29 Completo Tercero, menos 36, izquierdo Primero, menos 17, derecho Pase Agreged Norma Lástica Intercero Sistió Incompleto Nosotros Os Paso Paso Nas Francis Be Us AutHD MotIs vowels Hip